hola hola como les va un placer que me puedan acompañar otra vez acá en la torre de mortal kombat 9 complete edition hoy vamos a estar jugando con el personaje reptile así que bueno vamos a jugar de una sin más pelotude se que decir el primer oponente de lyukang así como esto todavía lo tirando en 2015 mancha de madre está poquito la guiada pero bueno así que lo vamos a bajar y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos practicando para allá acá ¡Ah, que pajero no hice los poderes! Uy, yo retrasado soy Bueno Ahora vamos a arrancar con la fatalita Muy bien Atrás, atrás, abajo, arriba X Atrás, atrás Abajo, arriba X Atrás, atrás Abajo, arriba X No cuadrado Dios Bichos Que lo hacen Freddy Krueger Vamos a hacer los poderes Volumen Atrás, atrás Cuadrado Uy, ese poder de mierda Así Pará Freddy Krueger Pará, Freddy Krueger A ver A ver ¿Qué más tiene? Adelante, adelante Adelante Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Triángulo Adelante Adelante Invisibilidad Abajo, arriba Redonda Me cago en la invisibilidad Igual se ve En el G En el G No se ve Reptile Wins Pará Después tiene el Abajo, adelante Adelante, cuadrado Ese Oh Está resalpado Y el Elbow Dash Que no se ve Adelante, atrás Piquete el ojo Ah Y ahora si vamos a caer la trompada Normalmente No siempre Estoy muriendo de calor Hoy 27 28 De De Diciembre Acá en Argentina Un calor Bárbaro Muchachos Vamos a intentar de vuelta Me había confundido de De botón Adelante, adelante Abajo, arriba X Adelante, adelante Abajo, arriba X No Adelante, adelante Abajo, arriba X Fu La puta Que te pareo Va Chupame la pija Vale hijo de puta Me quemé una de calor No pongo el ventilador Porque hace un ratito Me levanté Y... Está caliente el ventilador Y dejarlo descansar Porque se me rompe Y está la pija No pongo el ventilador Simple Y... Rápido 1 FUTA Hija de puta No ha ganado ¿Quién le quiere tirar el gancho, pelotudo? A ver, con gancho Olé ¡Adió, Mari! Arreguen, estaba gancho Menos mal que no está alpilado, pelotudo Olé Uno no me enganchaste Hija de puta Toma, esta gancho en el aire Joder, el orto No, me hizo el error Dios mío, ese es por querer boludear Como le queda ahí, siempre me gusta pegarlo a la patada esa, por eso Pásame el canchero, no, pero me va a terminar ganando así Listo Listo Jajajaja Está a ver, pelotudo No, se lo culió Está el orto Guay, guay, guay ¿Quién le quiere pegar, pelotudo? A ver si ese poder está rezafado Lo requema el poder, la chabonata No, se va a chabonar el poder Abajo, abajo Atrás, adelante Cuadrado Abajo, abajo, atrás, adelante Cuadrado Alta ¿Por qué se mueve así? No signo No se puede ponerse No se puede ponerse Que te tire con la muñequita, negra Boluda Poco lo tiro ¡Olé! ¿No quieres ser LessRai? ¿Papá, cómo te viene de atrás chavoncito? Si te la come siempre, pero no. ¡Ch! 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 ¡Pará, la puta que te parió! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará poquito! ¡Pará! ¡Pará! ¡Está resarpado! ¡Ya está! Se la voy a meter calentando. ¡Toma! ¡La puta que te parió! ¡Para que te parió! ¡Para que te parió! ¡No! ¿Ese es el poder poronga? ¡Ese es el maldito! Ahí está, boludo. ¡El loco también me arregló! ¡No! ¡Ch! ¡Qué verga, loco! No. ¿Por qué siempre me voy a pagar el tigre de hacer? Mirá vos. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Me cago en tu mamá, loco! ¡Pará un poquito, nene! ¡Pará un poquito! ¡Está recontra zarpado estás, nene! ¡Toma, la puta que te reparió, mirá! ¡Más otra fatality! ¡Yumi! Bueno, después de esta interrupción, puse un ventilador, no doy más, chaval. Bueno. Vamos a hacer esta fatality. Adelante, adelante, atrás, abajo, R1. Adelante, adelante, atrás, abajo, R1. Es. Adelante, adelante, atrás, abajo. Eh, adelante, adelante, atrás, abajo, R1. ¿No? R2. R1. R1. V1. ¡Otra vez la verdad! F1. Este escenario es difícil. F1. ya empezaba un indígena del orto a ramper la chota concha de mare Que horrible, se puede afrontar a matar No sabía ni grasa, hace falta de guerra Uah, conchotando. Olé. Olé. Ahora vamos a la fatality del salario. Ah, se me sale. Adelante, abajo, abajo. Adelante, abajo, abajo. Adelante, abajo, abajo. Vale. Ok, no. Ok, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al pavo ¡toma! si pero una patada así Tonto atrasado Dios mío ¿Dónde la trampa del estirón? Ah... Ahora viene el viejo piloto de esa... ...de esa... ...de esa... ... 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 ¡No! Pero tirale el gancho! ¡Pelotudo! ¡Hijo de la concha, tu madre! ¡Oh! ¡Socaste bien! ¡Pelotudo! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Round 2! ¡Fight! Hijo, hijo de puta, boludo ¡Oh! Oh, déjame estar quieto un rato, Nelly. Mancha, no sé. Oh, déjame estar quieto. Oh, déjame estar quieto. No me quedo, tío. Todo menstruado, tío, 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 tío. Qué bronca me ha este viejo, chaval. Vos lo usá y no se sabe de un puto poder, boludo. Complicamos la de Shao Kahn. Si no, no será pija. No hay palo ni lo que tiene Carabal Ah, debe de ser una espija Quiero robar el personaje Ah, boludo para aportar la peda bueno ahora con Quintaro y y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si nada pasó ¡Catulla! ¡Catulla! Está re blindado el p*** Uy, el gancho me tira, ¿no? ¡Joder! Me enganchó uno El uno me tenía que enganchar al norte ¡No! Un round más ¡Dala más! ¡Es bueno el reptile! ¡Vuelve así! Con cara al p*** Pero no va a jugar ¡No! 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 ¡N! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Tras derrotar a Shao Kahn, todos temían a Reptile. Obligó a Shang Tsung a regenerar su raza de raptores. El proceso llegó meses, pero al fin Reptile escuchó los gruñidos de los recién nacidos en los fosos de carne. Shang Tsung había creado un ejército de guerreros raptores al servicio de Reptile. Asolaron el reino, asesinando a todo Tarkatano, Shokano Centauro, que se opusiese a Reptile. El embriagador sentimiento al reunirse con los suyos, impidió a Reptile ver el sufrimiento de sus antiguos camaradas. Había vuelto a casa. Ok. Así que bueno. Espero que el capítulo de hoy te haya gustado. Si te gustó dale like, compartilo con tus amigos. A ver si me dan algo. No me dieron una chota. Así que bueno, nada. Te quiero un montón. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo capítulo. De marta acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!